Hoy en Trasteamos en mi cocina vamos a preparar un suculento pollo con gambas. ¿Te quedas conmigo y lo preparamos? Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo para rotarlos. Vas a encontrarlos también escritos en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer va a ser descabezar 5 o 6 de las gambas preparadas y salpimentar el pollo. En una cazuela en la que pondremos un poco de aceite a calentar vamos a freír las cabezas de gambas. Aplastamos para sacarles todo el jugo y retiramos. Doramos en este mismo aceite los trozos de pollo. Si os ha quedado muy seco podéis añadirle un poco más de aceite, pero solo un poco ya que el pollo va a soltar un montonazo. ¡Gracias! 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 Mezclamos el vasito del vino tinto con el blanco y directo a la cazuela. Dejamos a fuego fuerte para que evapore todo el alcohol y nos quede una rica salsita de cebolla. Dejamos en espera un momentín bajando el fuego al mínimo. Con los restos de las cabezas de las gambas vamos a enriquecer el caldo de pollo que teníamos preparado. Para eso solo tenemos que añadir las cabezas al caldo, triturarlo finamente y pasarlo a través de un colador de malla fina, a fin de evitar así los restos de cáscaras. Nos volvemos a la cazuela. Ponemos a fuego fuerte, dejamos que empiece a chisporrotear de nuevo y agregamos los trozos de pollo junto con los jugos soltados. Y así. damos un buen meneíto para que queden bien impregnados de salsa y vertemos el caldo de gamba preparado unas vueltecitas dejamos que rompa hervir y tapamos dejamos cocer hasta que el tenedor no ofrezca resistencia a la carne unos 40 minutos en mi caso como mi pollo es grandote voy a añadirle un poquitín más de caldo para que no se reseque y porque hay que mojar pan en la salsita tapamos de nuevo y en cinco minutos ya podremos zampárnoslo para chuparse los dedos no tiene desperdicio un delicioso plato de mar y montaña gracias por acompañarme hasta aquí si te ha gustado lo que has visto no dejes de suscribirte y activar la campanita recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva me encantará recibir un comentario tuyo cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado no olvides dejarme un dedito arriba encuéntrame también en telegram en las demás redes sociales y en mi página web aquí encontrarás la receta escrita nos vemos en la próxima receta la receta escrita nos vemos en la próxima receta Gracias por ver el video.